La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Su misericordia Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La Samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? Jesús le contestó, ¿acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarme. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte. Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, cree mi mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se les dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, maestro, come. Él dijo, yo tengo por comido un alimento que ustedes no conocen. Jesús, los discípulos, comentaban entre sí, le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso me dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega. Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el cegador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaban y ustedes recogieron sus frutos. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. A lo oír la palabra de Dios hoy, como les explicaba al principio, estamos cogiendo el ciclo A para acompañar a Yeriel en su jornada al bautismo, que va a ser bautizado en la Virgenia Pascual. Y es una oportunidad también que la Iglesia nos da para entender que estamos haciendo una transición durante esta cuarentena. Y quizás estamos acostumbrados a evangelios cortitos. Y obviamente el evangelio de hoy es un poco más largo. La semana que viene va a ser así también. O sea que se profundiza un poco más este tiempo. Se intensifica la práctica cuarentena. Así que esa es la razón de que vayamos caminando de esa manera. Y hoy en unos minutos lo que se llama el primer escrutinio para los que ya son electos, como yo diría él, que fueron catecúmeros y ya han sido electos para el bautismo. Y luego empiezan a formalizar su compromiso dentro de la Iglesia. Eso es lo que vamos a ver. Se va a hacer una pequeña oración de exorcismo por él, para que Dios lo libre de todo mal. Y también va a escuchar el credo, la profesión de fe. No la va a recitar él, porque la primera vez que la va a recitar él personalmente, va a ser el sábado santo, en la mañana. Esa misma noche va a ser bautizado, pero por primera vez en el sábado santo, entonces va a proclamar la profesión de fe que nosotros siempre la hacemos. Hoy, como van a escuchar, él va a escuchar esa profesión de fe, escuchando lo que nosotros como comunidad creemos. Así que es un bonito momento. Y lo lindo es que lo que él ha querido en su bautismo, pues lo tiene que hacer ahora cada vez más formal delante de la comunidad. Él va aceptando ese bautismo que nosotros a veces lo tomamos por sentado, porque nos bautizaron de chiquitos y ya nos olvidamos de nuestro bautismo. Pero así de importante es el bautismo. Y obviamente, las lecturas están conectadas con el bautismo, porque si prestaron atención, hablan del agua, del agua viva. El agua, donde se encuentra uno con el agua, es el bautismo. Así que esa es la razón de las lecturas. Pero a mí me gusta, en cierta manera, que la mujer samaritana nos ayude a entender un poquito más también lo que es esta jornada de cuarema para nosotros. Cómo nos tenemos que acercar a Dios y por qué. Y pensaba yo, cuando me preparaba para la homilía, me vino una anécdota, un cuento, algo que experimenté yo, y que me va a ayudar a conectarlo con la mujer samaritana. Y es donde yo estaba en mi primera parroquia, que fue en Kennedy. Muchos conocen la parroquia de San Jerónimo, ahí fue donde primero yo estuve de sacerdote. Y el parroquio, en la parroquia de San Jerónimo, es una figura muy conocida en la ciudad, de hecho que fue parroquio aquí también. Yo era su vicario parroquial. Y era el padre Pedro Núñez. Muchos lo conocen, y él no conoce al padre Pedro, ¿verdad? De hecho que a final de mayo esperamos que lo tengamos por aquí también. Y esta fue la experiencia. Dice, el padre Pedro, si lo conocen, él siempre está inventando, siempre quiere salir, siempre quiere hacer algo. Y la costumbre era que cuando se terminaba las misas del domingo, íbamos a comer fuerte. Me recuerdo mucho de ese domingo, porque estaba mi mamá, estaba en la misa ese día, y íbamos a ir a comer cuando se terminara la misa, y pues esa era como la rutina. Y ya cuando se terminaba la misa, empezaba esa presión que había que empezar a moverse para poder salir. Y yo me acuerdo que un señor, yo acababa de celebrar la última misa, y un señor vino a preguntarme algo, venía a hablar. Y yo en realidad, como me estaban apurando, me estaban empujando, le dije al señor, bien, no se preocupe, venga con nosotros, y después le resolvemos. Y el señor ahí se montó y se fue. Estábamos en TGIF, eso era en el Esplanade Mall, ahí en el TGIF, que es un sitio, un restaurante para comer, no sé si ya existe. Pero ahí estábamos sentados, estaba mi mamá, el padre Pedro, y al lado mío estaba este señor. Y yo como lo veo al lado mío, le digo, perdóneme, señor, ¿qué es lo que usted quería? Porque me había venido a preguntar a él, me dice, padre, yo quería saber, ¿dónde es la calle Conéctico? Así que se llevó un almuerzo gratis. Lo único que quería es que le diera la información de una calle, y lo arrastramos a que venga a llover extraño, que está al lado mío, ya estaba listo para comer. Y como que a veces, lo que buscamos, no es exactamente lo que encontramos. Y ese es el resumen de la mujer samaritana. Piensen en la mujer samaritana, lo que buscamos, no es lo que encontramos. Ella fue a buscar a ella, quería un poco de agua. Ella fue a buscar agua, y que encontró una conversación increíble con el Hijo de Dios. Un diálogo tremendo, que es lo que hemos oído en el Evangelio de hoy. Pero fíjense que ella no esperaba nada. De hecho, es interesante, otra cosa que podemos decir, es que fue solita a buscar agua. Tenía cinco, había tenido cinco esposos, estaba viviendo con alguien que no era su esposo, y sin embargo, va a buscar agua sola, ella está sola. Es interesante, algunos escrituristas, cuando en el Evangelio de San Juan, escuchamos un número, siempre es importante, Juan tenía muchos mensajes a través de los números. Y si se fijan, ¿cuántos esposos había tenido ella? Cinco. Estaba viviendo con uno que no era su esposo, seis. Y Jesús es el número siete con quien se encuentra. Y para los judíos, el número siete es el número perfecto. Así que, en Jesús, esta Samaritana encontró al hombre perfecto. Entonces, puede que haya un mensaje ahí escondido de parte del Evangelista, pero es interesante que, teniendo tantas personas, ella va sola a buscar el agua. No solo sola, sino que va al mediodía. Nadie busca agua al mediodía. El mediodía es que el sol está más fuerte, más candente, es más difícil. La gente va a buscar agua tempranito en la mañana, ¿verdad? Pero ella, obviamente, había ningún problema. Probablemente, la juzgaban, no quería ser juzgada, no quería ser criticada. Entonces, va cuando nadie va. Y es interesante, porque después del diálogo con Jesús, ¿qué le pasa a esta mujer que estaba sola? Porque regresa al pueblo y le habla a todo el mundo. Ahora ya va a proclamar lo que ha experimentado a todo el mundo. ¿Qué cambio? Va a buscar un poquito de agua. Acabó con una conversación increíble con el Hijo de Dios. Iba sola y ahora se convierte casi en la mujer más popular del pueblo. Un cambio radical. Porque ese encuentro con Jesús lo cambia todo. Entonces, ahí viene el mensaje para nosotros. Cada vez que nos acercamos a Dios, quizás nosotros vamos con nuestra propia agenda, con nuestras ideas, con nuestros planes. ¿Y qué hace Dios? A veces nos dice, me alegro que tengas tan buenas ideas, pero esto es lo que yo quiero decir. No es exactamente eso. Yo siempre digo que la samaritana es la patrona, o la santa patrona de lo desconocido. Porque, seamos sinceros, ¿quién sabe lo que nos va a pasar mañana? ¿Quién sabe dónde vamos a estar la semana que viene? Hoy en día, con las noticias, salimos de misa hoy a saber qué está pasando en el mundo. Tenemos una guerra formada en Ucrania y uno no sabe. Ustedes saben cómo entran las noticias por el teléfono. Y así de momento se formó algo más grande y aquí estamos nosotros los más tranquilos rezando y a saber qué va a pasar en unos minutos que nos puede afectar grandemente. Y así vivimos. La samaritana es la santa patrona de lo desconocido. Lo que no sabemos, pero nos ponemos en las manos amorosas de Dios, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Ayer celebramos a San José, hablando de un santo patrón de lo desconocido. Piensen en el pobrecito San José. Ayer celebramos su fiesta. Felicidades a todos los tocayos. José, como yo, estamos celebrando ayer la fiesta de los santos patrón. Piensen en José. Yo siempre les digo que cuando José vio a María por primera vez, cuando José vio a la Virgen María por primera vez, no dijo un ave María, ¿verdad que no? No dijo un ave María. ¿Qué dijo José cuando vio a María por primera vez? ¡Qué muchacha más linda! ¿Verdad? Yo me quiero casar con ella. Yo quiero tener una familia con ella. Yo quiero tener muchos hijos con ella. Yo quiero llegar después del trabajo a mi casa y tener un televisor bien grande, sentarnos, levantar las piernas y disfrutar de la vida familiar. ¿Y qué le dijo Dios? Están muy buenos tus planes, José, pero tengo otro plan para su vida. Déjame decirte mi plan. ¿Y qué hizo José? Es aquí el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Abraza la voluntad de Dios. Porque así pasa en nuestras vidas. Llevamos todos nuestros planes, todas nuestras ideas y entonces vemos que con nuestros planes y nuestras ideas algunas puertas se cierran, otras puertas se abren y entonces empezamos a descubrir la voluntad de Dios. Dios está guiando por aquí. No es exactamente lo que yo quería, pero voy a hacer docio a la voluntad de Dios. Ese es el mensaje de hoy. La samaritana nos enseña eso. Fíjense, ella iba buscando muy poquitas cosas y fíjense todo lo que consiguió. Porque en realidad todos sus planes cambiaron. Ahora va a cambiar radicalmente su vida y así puede ser en nuestra vida. La otra cosa que me estuvo interesante es la realidad de que Juan menciona a esta mujer samaritana. Recuérdense que esto no es una parábola, pero Jesús tenía cierta predilección, cierta inclinación por los samaritanos. Y quizás nunca pensamos eso, pero piensen en una de las parábolas más famosas de Jesús es el buen samaritano. De hecho, que todavía usamos esa terminología hoy en día en nuestra sociedad, decimos, ese fue un buen samaritano. ¿De dónde viene eso? De Jesús. Porque Jesús era un experto haciendo cuentos, contando parábolas. Entonces, esa parábola usa a los samaritanos. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué usaba a los samaritanos? ¿Por qué mencionaba a los samaritanos? ¿Por qué tiene este especial interés con una mujer samaritana? Y si no saben históricamente lo que eran los samaritanos, es muy difícil entenderlo. Cuento un poquito. Los samaritanos vienen de las tribus de Israel que no se tuvieron que someter al exilio de Babilonia. Eran las tribus principalmente del norte, especialmente la tribu de Manasés y de Efraín, que no sufrieron el exilio, que sufrieron el resto de los judíos. Y fueron los que se quedaron en Israel. Ellos siempre creían que eran la verdadera religión, porque ellos habían preservado la fe. Ellos habían preservado los libros de Moisés. Y de hecho, que hoy mencionan el pozo de Jacob. Ese pozo se lo concedió Dios a Jacob mil años antes del rey David, mil quinientos años antes del exilio de Babilonia. O sea que estos samaritanos reclamaban esa propiedad que Dios les había dado como la tierra prometida, y les había bendecido con ese pozo de agua para que pudieran recibir agua y sobrevivir sus ganados, etc. Ellos llegaban a ese momento y pensaban que ahí era donde Dios quería que adorara. Por eso había esa división entre los judíos. Cuando los judíos regresan de Babilonia, son más y se establecen en Jerusalén. Y ahora hay una división. ¿Dónde es el verdadero monte para alabar a Dios? ¿Es que el monte Gerasí? Los samaritanos, que habían quedado ahí desde el principio, que decían que ese era el sitio donde Dios quería que lo adorara, o los judíos que regresaban en gran número a Jerusalén para establecer su templo, etc. Ya vemos ahí específicamente la división. Y los judíos y los samaritanos, los samaritanos, estaban constantemente en peleas. Si usted era samaritano y tomaba agua en un vaso, yo no podía ni tocar ese vaso, porque no nos entendíamos en nada. Estábamos totalmente opuestos a lo que creíamos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús usa a los que están totalmente opuestos para decir, no, esos también los queremos que sean parte, porque Jesús no viene a reformar el judaísmo. Jesús viene a empezar lo que él llamó su iglesia. Y en su iglesia, todos están invitados. Y para probarles eso, voy a invitar a los más lejos, los más separados, los que están en guerra con nosotros, esos están invitados a acercarse también. Y vemos cómo los samaritanos en el Evangelio de hoy los reconocen ya como el Mesías. Eso es súper significativo, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Así que, como iglesia, dos mensajes para nosotros hoy. Si nos acercamos a Dios, si tenemos hambre de su palabra, si queremos estar más cerca de las acciones que nos hacen ver nuestra fe, nuestra religión, como el leer la Biblia, como el rezar, como el ofrecer sacrificio, cada vez que hacemos eso, nos acercamos un poquito más a Dios, pero no se sorprendan que lo que ustedes quieren no es exactamente lo que ocurre, sino que Dios les va a presentar muchas veces otro camino. No es malo decirle a Dios nuestros planos, pero como decía Madre Teresa de Calcuta, si quieren oír a Dios reírse, cuéntenle sus planos, porque Dios sabe mejor. Entonces, así pasa. Y el segundo mensaje es que estamos llamados, tenemos que tener más presencia en el mundo, hay que hablar más de nuestra fe, hay que demostrar que rezamos, hay que demostrar que leemos la Biblia, hay que demostrar que estamos haciendo sacrificios, aunque sean pequeñas cosas, pero dar una noción de que existen hombres y mujeres, niños y mayores que tienen fe, que creen de una manera diferente. Así que vamos a pedir eso hoy y que la Santa Samaritana nos ayude a entender ese mensaje, porque ella es realmente la santa de los desconocidos, pero nosotros ponemos nuestra confianza en Dios para que como la Samaritana, como San José, podamos ser dóciles a la voluntad de nuestro Dios. Amén.